Hola amigos, es un gusto saludarles en esta tarde, pues ya de martes, con un tema que es recurrente cada año. Cada año la Cooper Freeze, y es un organismo de la Secretaría de Salud, lanza alertas o clausura de playas de destinos turísticos y San Felipe no escapa esto. Llama la atención que estos anuncios son antes del inicio de la temporada alta de turismo en San Felipe, esto es, ustedes saben, la Semana Santa, después del Carnaval en términos generales se considera el inicio de la temporada alta de turismo, y resulta ser que siempre por estas fechas es cuando se dan estos anuncios de que las playas de San Felipe están contaminadas. Puede ser la del malecón, las de la parte norte o allá hacia el sur, allá por la marina resorte. No pretendemos decir que esto no sea cierto o que sea falso, pero da cuenta de un inoperante comité de playa limpia que se supone que participa en todas las dependencias involucradas, tanto federales, estatales y municipales, en el control y prevención de enfermedades. Y luego, pues este asunto es recurrente al darnos cuenta de que se denuncian, incluso aquí en Crisol lo hemos hecho, acerca de fuentes de contaminación de aguas negras no tratadas, aguas de drenaje que no se tratan y que indiscriminadamente se vierten al mar. Y bueno, pues esto pasa por allá, por la zona sur, por el área del marina resorte, que muchas veces se ha hablado de un fraccionamiento que descarga directamente ahí, y lo mismo por el lado norte, Playa Bonita, Rumas, etc. Entonces, pues, esta situación es recurrente de cada año, como les digo, y que, pues sí, se dice que están altamente contaminadas con coliformes, fecales, estreptococos, etc., y que no es recomendable su utilización con fines recreativos, ya que no nada más ingerirlas, sino con el contacto en la piel pueden causar estragos a la salud. La noticia sin duda es sumamente impactante porque, bueno, pues se habla de que están contaminadas las playas, pero si bien rebasando la norma y se convirtieron en peligrosas, no deja de ser una norma y que en efectos prácticos no es tan grave la situación. Es decir, el problema sí existe, ahí está, pero al rebasar esa norma ya no se recomienda para su uso recreativo. Pero el impacto mediático es fortísimo para un destino como San Felipe, que se diga que sus playas están contaminadas. Pero lo peor del caso es que cada año es lo mismo y cada año se hace este anuncio y no se detecta la fuente de contaminación. Si son aguas negras provienen de algún acertamiento humano necesariamente y entonces aquí está fallando la Comisión Estatal de Servicios Públicos al no atender este asunto de ir y clausurar o bien tener todas las redes de drenaje conectadas a su sistema, en fin, son muchas situaciones. Otro asunto que es muy lamentable, por ejemplo, hay fraccionamientos que se autorizan bajo el rubro de rústicos y bueno, pues tienen fosas sépticas que son coladeras que mandan exiliados al subsuelo y de ahí pues al mar se van. Entonces, son asentamientos humanos de fraccionamientos de lujo como bien podría ser incluso el mismo dorado. Entonces, es una situación recurrente de cada año, es una situación que se está dando y que no se le pone remedio. Que nada más se lanza la alerta, mediáticamente se hace pues la llamada de atención, periodísticamente a lo mejor son otras que venden mucho, pero finalmente no se está atacando el problema de fondo y que es un comité de playas limpias inoperante, un comité de playas limpias que no sirve y esto viene ocurriendo, como le digo, cada año. Y es de llamar la atención que es justamente en esta temporada. Ahora, esto puede ser que el problema se da en ciertos periodos cuando se incrementa la visita de personas nacionales y extranjeras, como ha ocurrido fin de semana pasado que fue de alta afluencia turística. Entonces, pues, quiere decir que aquí está pasando algo raro, algo que no están investigando las autoridades, tienen detectado el problema, pero no hacen nada por remediarlo. Entonces, pues, urge que realmente opere el comité de playas limpias. Le agradezco mucho el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.